En este video de Un Juguete, Una Destreza, te demuestro cómo puedes lograr que tu chico aprenda conceptos locativos utilizando Legos. ¡No te retires! ¡Ya mismo regreso! Una de las tantas destrezas que puedes enseñar con los Legos son los conceptos locativos. Debido a que podemos construir diferentes estructuras con Legos, podrás enseñarle a tu chico los conceptos encima, debajo, adentro, al lado y otros. Te recomiendo que le eches un vistazo a este video para que tengas una idea más clara sobre la destreza de los conceptos en general. ¡Mira esta sesión de terapia! ¿Me ayudas a construir una casa con Legos? Ok, vamos a comenzar por poner el rojo al lado del amarillo. ¡Ah! Rojo está al lado del amarillo. Y podemos poner el azul al lado del rojo. ¡Eso! ¡Mira! Ya tenemos amarillo, rojo y azul. Ahora, ¿qué tal si ponemos el anaranjado encima del rojo? ¡Ah! Está encima del rojo. ¿Dónde quieres poner este techo? ¿Encima del azul, encima del anaranjado o encima del amarillo? ¡Ah! ¡Ay sí! Vamos a ponerlo encima del azul. ¡Guau! ¿Te gusta cómo va quedando nuestra casa? Tenemos otro techo. ¿Qué tal si ponemos este techo encima del anaranjado? ¿O lo ponemos encima del amarillo? ¡Sí! Encima del amarillo. ¡Muy bien! Está encima. ¡Ah! ¡Uy! Mira. ¿Ponemos este bloque amarillo encima del anaranjado? ¡Ay! ¡Qué bella va quedando nuestra casa! El bloque amarillo encima del anaranjado parece una chimenea. ¡Ah! ¡Lo has hecho muy bien conmigo! ¡Mira! Vamos a poner el bloque rojo adentro. ¡Adentro de la casa! ¡Muy bien! ¡Cierra la puerta para que no se vaya! ¡Está adentro de la casa! ¡Gracias por ayudarme a construir una casita tan linda con legos! ¡Muy bien! Recuerda siempre presentar el material que vayas a trabajar con mucho entusiasmo. Ofrécele modelos para que los repita. Al inicio, ayúdalo con claves verbales o visuales y ve eliminándolas poco a poco conforme tu chico vaya aprendiendo la destreza. No olvides tomar nota de su progreso al contabilizar sus respuestas después de cada intento, usando el signo de más cuando lo logre y el de menos cuando falle. ¡Ah! Y muy importante, celebra cada logro de tu chico por pequeño que sea. Si tienes preguntas con relación a este u otro tema, puedes dejarlas en los comentarios. Me encantaría contestarlas. Tus preguntas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí te dejo los enlaces. Visita mi página web en bb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibirás como regalo una guía de actividades gratis. También allí encontrarás a MBB4U el blog. Y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital, como estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico.